¿Reyyan? ¿Qué estás haciendo? La prueba de sal. La prueba de sal. Así que sigues con esas costumbres antiguas. Deja de burlarte de nuestras costumbres. Sí, por supuesto que confío. Pero estos métodos no sirven con esposos escépticos como tú. Muy bien, cuéntame, ¿qué es esta prueba de sal? He hecho sal en mi mano sobre mi cabeza hasta que se me acabe. Si la sal me pica primero en la nariz, es un niño. Si me pica en la barbilla, entonces será una niña. Te diré algo, ¿sabes? La abuela de Meli que los ha engañado perfectamente. ¿Y? ¿Dónde te pica? ¿En la nariz o en la barbilla? ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando te pones tanta sal en la cabeza, Reyyan. No te rías. Miran, ayúdame, no te burles. Esta era la prueba, así la recuerdo. ¿Quieres ayuda o arruinaría tu prueba? Vas a seguir burlándote, Miran. Quiero ayudarte. ¿Dijiste que es niño o niña? ¿No es así? ¿Me equivoco? Es niño o niña, solo hay dos opciones. Te voy, señor, a no burlarte de tu esposa. Oye, pero si yo no tengo la culpa. No me sales, yo no soy comida. No es gracioso. Bueno, vamos a repetirlo si quieres. Esto no funcionó. Conozco otra prueba y la quiero hacer. ¿Es de la abuela de Meli que también? Haremos la prueba del cuchillo y las tijeras. Te volviste loca, Reyyan. Así que vamos a adivinar el sexo de nuestro bebé de esta forma. Así es. No hay otra manera, así que usaré esto. ¿Qué debo hacer, Miran? Escucha. Pondrás uno debajo de un cojín y el otro debajo del otro. ¿Te quedó claro? Si me siento en el cojín con las tijeras, es una niña. Si me siento en el cojín con el cuchillo, es un niño. Estoy diciendo algo gracioso, Miran. Está bien, de acuerdo, lo haré. Empecemos. Solo dame un segundo. Los dejaré aquí para que los escondas y me daré la vuelta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, espera. Ya está listo. Genial. Hazlo. Oh, qué nervio. Por fin voy a saber. ¿Qué haces tú aquí, Miran? ¿Qué te pasa? Aquí hay una prueba llena de sorpresas. Ahora tenemos que preguntarle a la abuela de Melike qué pasa cuando te sientas sobre un calcetín. No los ocultaste. Está bien, me rindo. No haré ninguna prueba. ¿Ahora no quieres saber el sexo del bebé? Ríete de ti mismo, ¿bueno? Yo me voy. Reyyan, no hagas eso. Al menos encontramos una forma de reírnos en medio de todo esto. Síguete burlando. Ahora me iré. Les diré a todos, Miran no quería saber el sexo de mi hijo, pero su padre es un bruto testarudo de la peor clase. ¿Te llamo a un taxi? Miran, te pregunto por última vez. ¿Es una niña o un niño?